El sexto tiro de gira para Colón en este partido va a Sabela desde el costado izquierdo ¡Viene el centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colón! ¡Salto más alto que todos! Se anticipó al primer palo La mandó a guardar Se quedó para devolver a Colón a la máxima categoría Se hizo responsable Está jugando cada vez como si tendría 20 años y está en el final de su carrera Paolo Gols Paolo Gols ganó en las alturas Colón ahora le gana al Docibi de Mar del Plata 1 a 0 En 9.30 ¡Gols! El hombre de la alegría Bueno, un Colón que había comenzado de otra manera el segundo tiempo En realidad con la misma tónica agresiva del final del primer tiempo Llegó el tiro de esquina a la cabeza Se elevó como nunca a Paolo Gols Cabezazo con el parietal derecho La terminó cruzando el palo izquierdo del arquero de Aldo Civi Que poco pudo hacer Gana Colón en el comienzo del segundo tiempo 1 a 0 ante Aldo Civi ¡Gols! ¡Gols! ¡Gols!